¡Hola vagabundos en internet que por algún motivo llegaron a este video de este canal! Estoy bastante seguro que en más de alguna ocasión, alguno de ustedes habrá topado, ya sea por Facebook, foros, YouTube o por cualquier otra página, una lista de curiosidades bastante larga que parece repetirse por todos lados. Son siempre más o menos las mismas 50 curiosidades que vienen esparciéndose por la comunidad desde aproximadamente el año 2013, y que ya sea por poco conocimiento o simple ingenuidad, muchos de nosotros nos hemos terminado creyendo sin cuestionarnos absolutamente nada. Pero hoy es el momento para que de una vez por todas destruyamos estas teorías falsas que han estado atormentando al fandom por años, y así crear una comunidad más culta sobre la franquicia que tanto amamos. Por lo que aquí les presento la primera parte de las 25 curiosidades falsas de Digimon que seguramente alguna vez creíste. Número 1. En el manga original, ningún nombre termina en Mon. Si tuviera que adivinar, diría que esta curiosidad nació en torno al personaje de Gabo en Vitamer. Y si es así, pues es un poco triste la verdad, porque eso significaría que quien inventó esto no se leyó ni siquiera el primer capítulo del manga completo. El nombre Gabo es un nombre propio. De la misma forma que los Pokémon puedes ponerles nombres, los Digimon también pueden tener nombres propios. Y a pesar de llamarse Gabo, este sigue siendo un Gabumon. Todos los demás Digimon del manga que no tienen nombre propio, se les refiere por el nombre de su especie con todo y Mon incluido. Sin mencionar que el sufijo Mon es tan antiguo como la franquicia, ya que fue utilizado incluso en el primer producto de todos, el Digital Monster versión 1 que salió en 1997, un año antes de este manga. Número 2. Todos los Digimundos fueron creados por ENIAC, la cual se contactó con otra computadora más fuerte de otro universo, la cual reprodujo todos los Digimundos de todos los universos paralelos. Completamente errado en todos los puntos. ENIAC era la computadora señuelo que servía para proteger a Atanasoff, la verdadera computadora host, y ambas existen en el mismo universo. Además, Atanasoff no creó todos los Digimundos del multiverso, sino que únicamente los Digimundos de Digimon Adventure y Digimon Tamers. Y quizás uno que otro Digimundo extra por ahí y por allá, pero ninguno más. Número 3. Omegamon es el Digimon aliado más poderoso que ha aparecido en el anime. No, de hecho, solo basta con ver el capítulo del crossover de Digimon Hunters para saber que esto no es verdad, ya que en dicho capítulo se nos muestra que Arresterdramon Superior Mode Cross-Up Brave Snatcher, hashtag nombre más largo ever, es más poderoso que los Digimon de todos los protagonistas de las temporadas pasadas combinados. Número 4. La línea DJ evolutiva original de Agumon es Agumon, Vidramon, Aero Vidramon, Ulfors Vidramon y aparece en el primer manga de la franquicia. También equivocado, como podrán asumir, obviamente. La línea evolutiva original de Agumon fue Agumon, Greymon, Metal Greymon Virus y nada más. Esto del Digital Monster versión 1 que salió en el año 1997. La línea evolutiva del manga de Vitammer salió un año después que esta en 1998. Número 5. Omega Choutmon. La evolución mega natural de Choutmon de Digimon Cross Wars es la reencarnación de Omegamon derrotado en el manga de la misma serie. Y Omegamon es la reencarnación de Susanomon. No solo Omegamon no es la reencarnación de Susanomon, de hecho, ambos no tienen ni la más mínima relación uno con el otro, aparte de tener un diseño con un par de similitudes, sino que además todo el tema de Omega Choutmon siendo la reencarnación de Omegamon es algo que ocurre única y exclusivamente en el manga de Cross Wars, donde el Omegamon Royal Knight de ese mundo logra reencarnar en la forma de Choutmon permitiéndole luego acceder a la evolución de Omega Choutmon. En el anime esto no ocurre y Choutmon logra evolucionar a Omega Choutmon gracias a que Omegamon le entrega parte de su poder. Y a todo esto, Omega Choutmon es un Digimon sin nivel, por lo que Omega Choutmon tampoco es su etapa mega. Número 6, las tramas originales de los mangas son historias oscuras llenas de misterio, violencia, gore y suspenso. Para las series, estos se censuran notablemente y pierden parte de su contenido original. No, simplemente los del manga no tienen miedo a mostrar que las heridas pueden sangrar. Eso es todo. Y de hecho, como ya mencioné en mi video de la semana pasada, los animes no adaptan los mangas, así que en realidad no se está censurando nada porque ni siquiera se está contando la misma historia. Así que, bueno, no tiene mucho sentido. Número 7, ninguno de los protagonistas de Digimon Adventure aparecen en el manga de Vitamer excepto Tai. Y de hecho, en los especiales de Vitamer aparece Ryo, quien sí pertenece a la trama de Adventure, y el cast completo de Digimon Adventure 02, entre los que se encuentran Hikari y Takeru, dos protagonistas de Digimon Adventure. Número 8, en la traducción al inglés y posteriormente al español, se censuraron y modificaron los nombres de algunos personajes. El nombre de Tai Chi Yagami, nombre original de Tai, fue cambiado a Tai Kamiya, ya que Yagami al revés se lee I am gay, soy un gay. Número 9, el villano más importante de la historia original de Digimon es Sid Milleniumon, un gigantesco dragón de dos cabezas que posee la habilidad de viajar a través del espacio y el tiempo, a riesgo de destruir las dimensiones paralelas por las que éste se desplaza. En realidad, la historia original de Digimon es la historia de los V-Pets, donde el villano más importante era la organización de hackers que utilizaba a los Digimon para sus propios beneficios. Sid Milleniumon fue un villano que recién apareció en el año 2001 en el juego de Brave Tamer, luego de Analog Man, Demon, Apocalimon, Damdemon y Diablomon, por lo que éste realmente no fue el villano de la historia original de Digimon, y si somos generosos, quizás se le podría considerar el más importante dentro de la historia de Digimon Adventure, pero no de Digimon. Número 10, Magna Angemon es el Digimon aliado más poderoso de Digimon Adventure, pues puede derrotar fácilmente a WarGreymon y ni siquiera está en la etapa Mega. Me imagino que esto viene del capítulo en el que Holy Angemon ayudó a derrotar a Piemont y la pelea que tuvo contra Black WarGreymon en Digimon Adventure 02, pero en ninguna de estas dos instancias, Holy Angemon demostró tales niveles de poder. En la pelea contra Piemont fue un todos contra uno, donde WarGreymon y MetalGarurumon fueron los que más aportaron en la pelea, mientras que en la batalla contra Black WarGreymon, pues, Holy Angemon perdió. Número 11, Heracle Kabuterimon, la digivolución de Mega Kabuterimon, fue el primer Digimon Mega en ser creado. Esto está mal a medias, pero solo a medias. Sí, es correcto que Heracle Kabuterimon fue de los primeros Digimon de nivel Ultimate en existir, pero éste fue originalmente diseñado como un Digimon de nivel Perfect, así que oficialmente no se sabe realmente cuál fue el primer Digimon Ultimate diseñado para ser un Digimon Ultimate. Número 12, los emblemas de los siete grandes señores demonios se contraponen a los emblemas de los Digides tirados. No solo no se contraponen en lo absoluto, sino que no tienen ni la más mínima relación. Los emblemas, o mejor dicho, los símbolos que ocupan los emblemas, son solo eso, símbolos randoms que representan virtudes. Y lo peor es que ni siquiera son siete, ya que solo en Digimon Adventure 02 ya conocemos por lo menos 13 y no todos ellos representan virtudes. Mientras que los símbolos de los siete grandes señores demonios ni siquiera son emblemas, sino que son coronas, y son más que solo símbolos, sirviendo como las llaves del pecado capital del Great Demon Lord al que pertenece. Así que en definitiva, ambos símbolos no tienen ni la más mínima relación los unos con los otros, porque no todo gira en torno a Digimon Adventure. Y hasta aquí las curiosidades por ahora. La segunda parte saldrá aproximadamente en un par de semanas, por lo que por ahora me gustaría leer sus comentarios para saber cuántos de ustedes creyeron alguna de estas curiosidades en el pasado, o si es que aún creían alguna de estas hasta el día de hoy. Estoy bastante interesado en leerlos. Si les gustaría saber más sobre esta hermosa franquicia, no dudes en suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que por cada pequeño aporte, me inspiras a hacer más videos para este canal. Si deseas apoyar aún más, no dudes en pasarte por mi página de Patreon, donde podrás recibir múltiples beneficios por ayudarme en esta causa, y si no, también puedes seguirme tanto por mis páginas de Twitter o Facebook, donde publico regularmente cosas que normalmente no suelen entrar en ninguno de mis videos. Así que por ahora, este vagabundo de internet se despide y espera verlos en el próximo video. Adiós. Adiós.